Saludo especial para todas las personas que me siguen a nivel mundial, mi nombre es Francisco Javier Torres García y a viva voz estoy dando la cara para todos ustedes, para todas las personas que me siguen y las personas que apenas están viendo mis videos y están conociendo de mi invitados cordialmente para que visiten mis páginas web, mis redes sociales, mis tiendas online y se empapen de que es lo que estoy logrando para todos ustedes una vez más un saludo cordial para Estados Unidos, España, México, Canadá y todos los países alrededor del mundo donde me contactan, contándoles nuevamente un amarre de amor es la solución para su problema yo tengo el poder, el conocimiento y las ganas de cambiar su vida para usted cambiar su vida para siempre, tengo toda la experiencia necesaria para hacerlo son siete amarres de amor los que yo voy a hacer para cambiar su vida y son de la siguiente manera primero vamos a hacer una limpia, ¿por qué? porque no sabemos que tenga usted, no sabemos que tenga su pareja no sabemos que tengan ustedes dos como pareja, un amarre de amor que de pronto otra persona le haya hecho un amarre sexual que les hayan hecho un trabajo para separarlos todo lo limpio sin ningún problema yo no lo voy a salir con cuentos raros, ni con maricadas de que tiene que mandar más plata para comprar materiales raros, nada de eso segundo, se hace un rompimiento de pareja, ¿para qué? para que esa persona rompa con cualquier vínculo de relación con cualquier tipo de relación sentimental o sexual que sostenga con otras personas tercero, se hace un retorno de pareja para que esa persona regrese a usted para que esa persona se fije en usted, para que regrese a la relación cuarto, un amarre de amor en donde esa persona no va a tener ni ojos, ni corazón, ni mente para nadie más que no sea usted quinto, un amarre sexual en donde esa persona va a tener solo sexo con usted no va a tener sexo con nadie más sexto, un amanzamiento para que ese hombre, esa mujer no sea agresiva, no sea grosera para que esa persona sea mansita, sea como un perrito faldero detrás suyo séptimo, una protección, ¿para qué? para que nada ni nadie destruya el trabajo que yo voy a hacer para usted querido amigo, querida amiga que está viendo este video, si usted sufre es porque quiere y ya es hora de que me contacte, en la descripción de este video les dejo mis contactos correo, número de teléfono, ¿qué está esperando? véase mis videos, visite mis páginas web, visite mis perfiles en todas las redes sociales empapese que estoy haciendo para usted porque ya es hora de que cambie su vida para siempre yo tengo el poder, el conocimiento, la experiencia y las ganas para hacerlo chao, chao chao chao